Como fue de público conocimiento, en el día de ayer algunos cuarteles se movilizaron hacia la Casa de Gobierno para llevar un petitorio para poder tener una audiencia con el señor Gobernador. Básicamente tiene que ver con una situación respecto de un instructivo que salió para rendiciones de cuenta, lo cual siempre lo hemos manifestado, estamos de acuerdo en que haya un control y que haya un manual que establezca las pautas de rendición y de cobro, pero en la práctica, con la cantidad de páginas que tiene, tiene 32 páginas, es complicado ya para una institución que tiene comisiones directivas que son a Donor trabajar sobre eso, y bueno, esa era la manifestación que llevábamos pública para poder decir que además de eso queremos trabajar y ser escuchados respecto de la deuda, deuda que sabemos que no fue generada por este gobierno, pero que lo único que pretendemos es sentarnos a conversar de qué manera podemos programar a futuro cuáles van a ser los ingresos de las instituciones, y nada, y esperar que podamos trabajar sobre eso, porque la ministra fue quien recibió a los integrantes de la federación que fueron, y se comprometieron a trabajar sobre una alternativa normativa que permita destrabar esta situación, con la cual nosotros vamos por el miércoles que viene llevando un borrador de lo que nosotros, a nuestro entender, desde la experiencia que tenemos en la práctica del día a día, podría ser de aplicación, así que bueno, vamos a tratar de llegar a un puerto la semana que viene. Bueno, ¿y cuáles son los inconvenientes que se generan a partir de este nuevo instructivo en cuanto a la rendición? Lo básico que tiene como contra dentro de la aplicación es la aplicabilidad de un porcentaje, perdón el juego de palabras, de un porcentaje tope a cada rubro, lo que estamos pretendiendo decir es que si se estipulan rubros como topes para poder rendir por actividad, se complica mucho. Ejemplo concreto, el cuartel Ushuaia, que es el cuartel que conocemos todos acá, que es el ejemplo a seguir, como decimos siempre, tiene una cantidad de egresos respecto de sueldos, si uno le pone el techo, impide que esos cuarteleros que están trabajando tengan la posibilidad de cobrar, no van a poder cobrar todos. Entonces bueno, es ir viendo sobre situaciones particulares de los cuarteles y bueno, ver si atendemos a cada situación en particular porque representamos a todos los cuarteles y que en eso estamos trabajando.